Bueno gente de Youtube, ahorita voy a cambiar un poco el audio Aquí volvemos con la parte 3 Del episodio 2 Construyendo mi casa Bueno, ya hemos terminado con la parte importante Solamente falta el techo Pero como tenemos las losas de piedra afuera No nos van a servir Pongamos nuestra cama aquí No nos van a servir para que no entren las arañas Bueno, ya hemos dormido ¿Qué más? Paren Este video no va a ser tan repetitivo No va a haber muchas movidas en este video Ya que será el final de construyendo nuestra casa Bueno En el siguiente episodio seguro voy a cambiar el suelo En diferentes cosas Ir a ver si lo hago de tierra o de piedra No se Y en el 4 mi idea Una mina a buscar minerales Hierro y todas esas cosas Todas esas movidas Y no he enseñado como hacer la cama Bueno Ahorita solamente me voy a dedicar en el techo Nada más Esto es lo que he querido decirles antes Que voy a hacer toda esta parte de madera Toda la primera línea Y ahí lo haré de piedra Ya verán que quiero hacer Y después lo haré con vidrio Con cristal Y le pondré una maderita creo Y luego Ahí vamos a ver como se ven Sin Sin el pack de texturas Eso lo dejamos ahí Bueno Ahora si Ya comenzamos con las rocas Con la Con el addoken Creo que serán de 2 O de 1 Bueno Veamos si Si lo haré de 2 No, no, no Bueno Sigamos Después los cortamos Y ese también Uy El sol está hoy Que quema Uy Hasta que quema el sol Un momento Seguimos Y Voy a contar un chiste Les voy a decir un chiste Un chiste Ese fue todo Bueno Creo que Que si va a ser de 2 Sería mejor Creo Bueno Creo que puede ser de 2 Si, si Pero me dará más Vidrio suficiente Como Para no hacerla de 2 A ver Busquemos Si nos da vidrio suficiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, queda El gath Gath No va a ser de 2 Va a ser de 1 Si, va a ser de 2 Mejor Ya más Pro Y En otros Vídeos No sé Es que a mí me gusta Decir las cosas Que pasan No voy a hacer Vídeos Durante una semana Hasta el Uy Uy, no No, 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 no Bueno, no importa Hice eso Hago esto Para Para que en el medio Tenga una mitad Donde poner Un pedazo De Madera No Ahí no Bueno Sigamos Hice eso Muy tarde Ya que Bueno Ahí vamos a poner El trozo De Madera Refinada A ver Que tal The beautiful Jojojojo Quitemos eso Cortemos esto Y Iguala Tatara Bueno, ya concluimos el techo. Esto no ha sido realmente lo que quise. Bueno, ahora vamos a dedicarnos un poco a la entrada. cojamos madera tenemos madera para hacer palitos y hacer unas vallas y como se hacen las vallas ponemos seis palos así y cada seis palos formados de esta forma le va a dar dos vallas silencio y bueno ya no nos quedan más para los palos para ser más bueno eso ya no nos queda más así que vamos a proteger en la parte de afuera ahí aquí quitamos ésta ahí pongamos ésta aquí y aquí aquí y pongamos éste aquí y es aquí y si ese agujero de pregó esto no hay en nada ese es un botón de madera nuevo en en esta versión la 1 la 4 1.2 puntos 1.4 puntos ya me estoy confundiendo bueno hagamos una puerta en un momento por favor gracias hagamos una puerta una primero una dos una dos placas de presión que se hicieron como ya dije como ya hice y vamos a ponerlas para no yo ya no aplastar el botón para ponerlas ahí y cruzar no más ven que se abren la puerta sola y ésta la vamos a pegar un poco más hay de pío tifón jojojojo bueno con respecto a la puerta va a ser no ahí no hay nada no está fea no está fea horrible 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 bueno la ponemos pongamos un poco de tierra ahí no ahí ahí bueno y pongamos la puerta aquí coge la puerta joder ahí 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 ya mission a complete y voy a poner ahí una una madera una escalera para para subir y cómo se hace la madera bueno de un sobre voy a cambiar las texturas como se ven en modo normal porque mucho no han de tener un pack de texturas como el docu craft bueno ya que me da larga el docu craft mmm voy a cambiar el nombre a dacr hd dacr hd dacr d d y juguemos s s rápido a crear no ahí sorry mi antivirus bueno ya así se ve nuestra casa con sin el docu craft y mmm y parece que si esta perrona lal 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 bueno vamos a hacer escaleras así se hacen mmm y te da 4 cada vez que haces una y ponemos ahí mission accomplished podemos irnos a casa y quitamos este botón ya ahí lo tenemos y a ver para que nos sirven a ver si abre el baúl con esto no 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 sirve para nada eso para abrir cosas bueno y esperen creo eso no está en el medio no está en el medio medio un error lo pensé pensé que era perfecto 4 5 6 7 8 9 10 11 11 entonces que el sexto ahí se la mitad 4 5 11 1 2 3 4 5 6 ahí debe ser la mitad pongamos la la maderita refinada y y y y pongamos la gaf la gaf la gaf 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 a donde tenemos la gaf ah ya la hemos tenido aquí está cojamos la gaf y pongamela ahí mission accomplished bueno youtube espero que os guste suscríbanse